¡Muchas gracias! Imágenes que indignaron. Son niños bolivianos en protesta. Los menores demandan el reconocimiento del trabajo infantil sin límite de edad. El proyecto de ley... No debería eliminarse el trabajo de niñas y niños y adolescentes. La nueva norma en Bolivia admite el trabajo infantil desde los 14 años, pero establece dos excepciones. El trabajo por cuenta ajena a partir de los 12 años y el por cuenta propia sin depender de un empleador, como vender helados, caramelos, lustrar zapatos o ayudar a los padres desde los 10 años de edad.